¿Qué tal amigos? Estamos en este espacio favorito, metro por metro, por este canal del Sol y todas las otras plataformas digitales. Hoy tenemos un invitado especial en esta entrevista central. Si yo digo su nombre, tal vez usted dice, ¿quién es ese? Yo digo licenciado Jesús Martínez Alberti. Nadie sabe quién es, pero si digo Jaco Alberti, todo el mundo sabe quién es. Buenos días, Jaco. Buenos días, Héctor. Gracias, gracias. Gracias por invitarme aquí a este tan vícto programa, metro por metro. De que me levanto por la mañana, te pongo de una vez. El control es el enemigo. Cuando yo tengo cosas buenas o cuando hay otra cosa buena en otro canal, uno no ve lo que hay. Es el enemigo de nosotros, el control. Hay una cosa buena, vamos a poner la cosa buena. Jaco, ¿cómo está el PLD en la demarcación que usted dirige? Sí, fíjate, Héctor. El PLD, así como están los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja, Palmarejo Villalinda, La Guayiga, La Cuava, que es la circuncisión número 5 del Gran Santo Domingo, está como está en el país entero. Estamos solamente esperando la gran decisión el día 6 de octubre, donde como tú bien sabes, todos estamos en la calle, en los barrios, en los pueblos, buscando votos para las primarias abiertas y simultáneas que se van a celebrar en ese día. En el caso de nosotros, nuestra demarcación está muy bien, así como está el partido, está también Gonzalo Castillo, Sangre Nueva, para poder llevar el partido del PLD una vez más al poder o mantenerlo en el poder. Mucha gente dice, Jaco, lo relaciona a usted que aspira a la alcaldía de los Alcarrizos. ¿Mantiene usted esas aspiraciones? ¿Hay esperanza de que el PRD pueda aliarse una vez más al Partido de la Liberación Dominicana y que se reserve finalmente esa alcaldía? Sí, fíjate, en estos momentos esa candidatura está reservada, está reservada, como está también reservada la de Pedro Brán y la de los distritos municipales. Sin embargo, yo me inscribí como diputado una vez más, ahora todo es posible. A partir del día 6, vamos a ver lo que pasa con las alianzas, porque si se mantiene la alianza con el PRD, posiblemente se le dé a la alianza, que es la actual alcalde. Si no, entonces existe la posibilidad de que el partido como partido, en base a los numeritos que tengamos, lo que nos perfilamos como alcalde. ¿Hay varios más que están aspirando? Sí, hay dos más que están aspirando realmente, pero esos dos no se inscribieron a nada. Naturalmente, yo ya tenía mi tercer periodo ya como diputado, entonces estaba esperando la decisión. Yo soy una persona obediente a nuestro partido. En el pasado proceso yo aspiraba alcalde y tenía los numeritos para ganar. Sin embargo, el señor presidente de la República, que es mi líder, Danilo Medina, me pidió que por la alianza me retirara y volviera de nuevo a ocupar la posición que en este momento tengo, ostento que él ha diputado. Pero veremos a ver lo que pasa más allá. El tiempo dirá, pero estamos prestos en QAP para lo que sea. En tan poco tiempo que tiene Gonzalo Castillo en las calles, ¿cómo está posicionado en la circulación número 5? ¿Cuáles son los números reales que tiene? Sí, fíjate que él estuvo allá hace un par de semanas, un día, un jueves, y en dos días nosotros convocamos y llenamos totalmente el multiuso, el multiuso, y donde se veía la alegría, el entusiasmo de ver a una persona con sangre nueva, con energía, con una persona que ha demostrado ser un gran ministro, fue un gran ministro de Obras Públicas, y eso lo ha llevado a que el pueblo, a que el país reconozca la capacidad, la responsabilidad, y sobre todo la gerencia que tiene en lo que son el manejo de las cosas públicas. Yo creo y entiendo que así como está Gonzalo Castillo en nuestra demarcación, así está en el país. Y hoy observé unas encuestas que dicen que está 44-45, casi ya un empate técnico con el compañero Leonel Fernández, que sin lugar a dudas tiene ya varios años trabajando en su proyecto, y es un buen candidato. Sin embargo, yo creo que en los próximos días ya, faltando apenas uno, qué sé yo, 20 días para el día 6, estoy seguro que por lo menos en mi demarcación, la pela va y se le va duro al compañero Leonel Fernández. Se habla de que en el 24, cerca de las elecciones, viene una campaña sucia en contra de Gonzalo Castillo, ¿saben ustedes? Bueno, eso ha venido hace tiempo ya, lo han querido meter en una serie de situaciones, pero que ahí está la justicia y ahí está, él lo ha dicho bien claro, ahora él no ha manifestado a nosotros que no va a pelear, porque el que pelea es que está perdiendo, el que está ganado no pelea. Entonces, él nos pidió a todos los subseguidores que no nos dejemos provocar, que al contrario, sigamos trabajando, buscando los votos, diciéndole al pueblo la importancia de que tenemos que ganar esas primarias abiertas y simultáneas, el 6, para que después, entonces, sea el candidato oficial del partido y podamos lograr una victoria más del partido de la liberación dominicana. ¿Cómo valora usted la gestión del presidente de la república? Excelente, excelente. ¿Ya siente el presidente la soledad del poder? No, no, de verdad, los seguidores, aquí realmente existen dos líderes, Leónel Fernández y Danilo Medina. Nosotros los danilitas, somos danilitas. Ahora, naturalmente, el compañero Gonzalo es un candidato del danilismo, por lo que tenemos que apoyarlo, por el líder, líder nuestro de Danilo Medina, indiscutiblemente. Y después del 6 y después del 20 de agosto, cuando salga del poder, estaremos al lado de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque la visión del compañero Danilo Medina es una visión tan amplia, tan importante, tan responsable, que ha conducido al Estado, al país, en los mejores tiempos que hemos tenido como gobierno. Primero, si hablamos de la educación, todo el mundo sabe que el logro ha sido tangible, un logro significativo. Si nos vamos al sector salud también, si nos vamos al 911, es decir, si abarcamos todo lo que tiene que ver el campo, la medicina, vemos que el mejor gobierno que ha pasado en este país, en los últimos tiempos, ha sido el gobierno que preside el compañero Danilo Medina. Esa es la visión que tiene Gonzalo, de darle seguimiento también a esas obras de gobierno que ha hecho el compañero Danilo Medina. Por lo que nosotros entendemos que, de darle seguimiento, y quizás variar alguna cosa que él ha manifestado, como lo es bajar un poco la seguridad ciudadana, yo creo que indiscutiblemente habrá un buen gobierno después también que el compañero Gonzalo Cartillo obtenga la rienda del poder. ¿Usted cree que Danilo Medina, que ha dicho que se va a cargar el hombro el candidato del danilismo, salga a las calles con Gonzalo? ¿Lo veremos? Totalmente seguro. Así él nos lo manifestó a nosotros también. Después que se unifique el candidato del danilismo, él estará al lado de ese candidato. ¿Pero después del 6 o antes del 6 de octubre? Bueno, parece ser que está viendo que en estos momentos no es necesario, por el empuje que ha obtenido y que tiene el compañero Gonzalo. Pero si se ve necesario de él salir, él va a salir, porque también es un compromiso del compañero Danilo. Compañero, si el liderazgo y la fortaleza de Danilo Medina al lado de cualquier candidato es sumamente importante, porque el pueblo, el pueblo sí lo aprecia. En otro momento, el compañero Danilo Medina tiene un 70% de popularidad a nivel del país por su obra de gobierno que ha realizado. Entonces, por eso yo digo que es difícil que el compañero Gonzalo pierda, porque con el danilísimo unificado como estamos ahora, 71 diputados, 24 senadores, como 50 alcaldías, los gobernadores del país, entonces no es posible perder, perder. ¿Esa gente va a llevar a la gente a votar por Gonzalo? Bueno, en mi caso particularmente, que soy diputado actual y que tengo mi plataforma también electoral, yo sé que los votos que yo tengo se le van a sumar totalmente al compañero Gonzalo. Y si soy yo, de los cinco diputados que hay en la circuncisión, ¿cuántos están con Gonzalo? Nosotros tenemos cuatro. ¿Y te digo cuánto tiene Gonzalo? ¿O el danilísimo? Cuatro. ¿De cinco? De cinco. Bueno, es un buen averaje. Del Comité Central, de ocho, siete. Sí, pero esos son personas, o sea, lo que yo me refiero es si esa persona tiene la capacidad de llevar a gente a votar. Héctor, es que han ganado por elecciones populares, son miembros del Comité Central también. Sí, ahí. ¿Lo me entiendes? Hubo caros votos. Es decir, que yo no veo, no veo la forma de que el compañero, el alcalde de La Cuava, del Distrito Municipal de La Cuava, es de nosotros. El alcalde de La Guayiga, es de nosotros. Y bueno, yo no... Y están integrados. Y total, ayer tuvimos una reunión y están todos integrados al trabajo de Gonzalo. Es decir, que yo no veo forma de que Gonzalo no sea el número uno y bien lejos del compañero Lionel Fernández. ¿No hay benvita de alguno de los presidentes y esas cosas, intermedio? Porque a veces, ustedes saben que se marean estos funcionarios y se olvidan de esa gente que es de la base del partido. Sí, pero ya hemos tenido quizá la suerte de que creo que nos queda uno sin estar nombrado de los presidentes de intermedio. Y hay un sector que está con el compañero Lionel, indiscutiblemente. Que tiene que esperar su turno. Que tiene que esperar su turno. Pero eso están con Lionel, pero no es por disgusto. Es que se simpatice a Lionel porque están nombrados en el gobierno. Y nadie le ha dicho no, ni se le ha tocado. Al contrario, allá vivimos en una democracia donde usted va a escoger al candidato de su preferencia y tírese a la calle a buscar votos. Y en eso que estamos sencillamente. Ahí lo que estamos todo el mundo es compactado, unificado para el 6 y después del 6 vamos a seguir unidos para el triunfo final del que salga ganador, que yo sé que es Gonzalo. ¿Qué le falta a Lionel Fernández que después de tres periodos ahora quiere regresar de nuevo? ¿Ustedes qué le falta a él para completarlo? Yo he analizado la situación del compañero Lionel Fernández. No sé qué busca él, qué le puede aportar más al país de lo que él dio. Creo que fueron tres gobiernos excelentes, muy buenos cuando él fue presidente. Pero a partir de ahí dale oportunidad a otro. dale oportunidad. Él dijo que era una fábrica de presidentes, que hasta el 44 van a haber muchos presidentes. Entonces, si usted ha sido la persona que entiende como presidente del partido de que deben haber más presidentes, puede haber la oportunidad para que existan más presidentes. ¿Cómo usted cree que van a terminar las elecciones el día 6? ¿Qué porcentaje cree que va a tener cada uno? Nosotros en mi demarcación por lo menos. Porque usted tiene experiencia en su demarcación. He ganado tres veces. Por eso. Usted sabe más o menos cómo están tanteando. Allá nosotros le vamos a pasar por encima de 20 puntos. O sea, un 80 a 20. Por lo menos en nuestra demarcación. En su demarcación. Entonces, usted va como diputado de nuevo. Hasta ahora ese es mi candidato. ¿Cuáles son los logros que usted ha obtenido como diputado para su demarcación? Bueno, mira, tú sabes que un legislador, un diputado tiene tres funciones específicas. Que es el aislar, que es la principal, representar y fiscalizar. La comunidad es lo que esperan siempre del diputado y su representante que le isle para ello. Solamente tiene cinco cargos un diputado. Cinco empleos. Cinco empleos. Pero la suerte es que somos diputados oficialistas. Que uno toca puertas. Sí, claro. Y eso me ha permitido a mí ayudar muchos compañeros. Por eso he ganado tres veces. Sí, sí, sí. Entonces, frente a eso... Porque no hay forma sin ayuda. No, claro, imagínese. Entonces, frente a los logros que yo he tenido como diputado, tú sabes que allá existe una sola entrada y no es la salida. Nosotros tenemos una carretera, la segunda más importante, paralizada hace casi 20 años. Y lo primero que yo hice fue que sometí una resolución solicitando al entonces presidente Leonel Fernández que reinicie la carretera del Nuevo Camino. para que los salcarrizos, por ejemplo, tengan más movimiento, salcarrizos en un sector industrial, tenemos una franca. Pero la dificultad que tenemos con nuestra avenida, eso no ayuda a nosotros tener una mejor productividad en lo que son los negocios y el comercio. Pero además, allá existen, en Pedro Obran, hay un lugar que es totalmente la pobreza, la forma de vivir de esa gente en humana. Entonces, yo sometí también otra resolución para que el gobierno le haga identificaciones económicas a esa gente y puedan vivir como un ser humano. ¿Qué comprende la inclusión número 5? Bueno, son dos municipios, Pedro Obran y los salcarrizos. Y tenemos cuatro distritos municipales, que son Pantoja, Palmarejo Villa Linda, La Guayiga, que es el kilómetro 22, y La Cuava, allá arriba. ¿Cuánto alcalde tiene Danilo hoy? No, porque por el producto... Bueno... De los directores, ¿no? Ah, dos, tenemos dos. Dos. Dos y dos. No, dos, nosotros, y nosotros son del PRD. Del PRD. De la alianza, sí. Pero de la alianza, es lo mismo. Sí, de la alianza. Hasta ahora. Y tú sabes que los alcaldes tienen muy buena simpatía por Gonzalo. Sí, en caso de que se rompa la alianza, ¿usted se inscribiría como alcalde? Bueno, ya es una decisión política, y como yo te manifestaba... Porque Miguel dijo, yo solamente tengo un compromiso con Danilo Medina y yo soy el candidato de Danilo Medina, yo voy, si no, no. Bueno, eso está reservado ahí. Y si mañana el comité político quiere decir en última instancia, en base a los numeritos que tengamos nosotros, existe la posibilidad de que yo sea el candidato, pues yo seré candidato entonces alcalde, porque si una persona del partido es... Usted gana. Bueno, con la voluntad de Dios... Tiene votos para ganar. Con la voluntad de Dios y la fuerza de mi pueblo que me ha dado tres veces siendo diputado, yo creo que yo gano, sí. Yo compito y gano sin problema. Con lo demás, porque hay... Con cualquiera... Hay dos que están sentados esperando ahí que a ver qué van a hacer. Líder, con cualquiera que entre, yo tengo la fe y el optimismo. Tiene un apoyo del gobierno y el apoyo del gobierno Claro, mi gobierno. Usted, Danielita, está a rajatabla. Está a tambora, como decía Lionel. Entonces, dígale a la gente de la circunción número 5, por qué deben votar por Gonzalo el día 6 y por Jaco Alberti para un nuevo periodo como diputado, porque hasta ahora eso es lo que hay. Eso es lo que hay, exacto. No, yo le pido a mis municipios, a mis compañeros, al pueblo en sentido general. Primero, que no nos equivoquemos el día 6 de octubre, que votemos por Gonzalo Cartillo porque él, la persona, es el hombre, es el presidente que le va a dar seguimiento a las buenas obras que ha hecho el compañero Danilo Medina. Y segundo, ustedes saben que yo lo he representado por tres ocasiones. Yo espero que me den otra y yo, como siempre, no le vamos a defraudar. Yo soy el número 14 en la boleta del PLD. Así que el domingo 6, bien temprano, vayan a marcar en el área con Resuán la cara de Yaco, número 14, y ustedes verán que no se van a repetir como hasta ahora hemos querido hacerlo, como un buen representante de nuestras demarcaciones. En la boleta no sale Yaco, ¿eh? Yaco Alberti, sí. ¿En la boleta? Sí, vamos, Yaco Alberti. Ah, pero mira, ¿no te imaginas? Porque por ahí hay unos nombres que son, que se yo, que es incao, fulanito, que se yo. Yo pedí porque si me ponen Jesús Martínez Alberti, oh, Jesús Martínez, imagínese, bueno, la suerte que tengo la cara. Sí. Y yo soy, creo, el único morenito que está en esa boleta. Señora, hemos conversado con Yaco Alberti, hombre fuerte del presidente Danilo Medina, se incluye el número 5, ¿no? Sí, sí. actual diputado por esa demarcación, aspira a ser de nuevo y él dice que Gonzalo va a bajar por esos lados por ahí. Ya veremos los votos, porque los votos son los que hablan el día 6. Volveré por aquí de nuevo a decirte, míralo ahí esto, lo que te dije. Lo que me dijo. Muchas gracias, Yaco. Gracias a ti, hermano. Bueno, continuamos con este espacio Metro por Metro. Gracias.